Hola chicos, ¿cómo están? Quiero decirles que estoy un poco feliz porque hago videos, pero no los subo nunca por eso y quiero decirles si tienen a una pareja, a una chica, a una amiga que la necesita o a su ex novio, quieren que le ayuden porque eso le agradecería mucho de efecto, que ayuda a una persona que la necesita yo quiero ayudar a una compañera, dicho hermanita Oliver que ella sufre mucho, está deprimida y ella me ayuda ella me pilla, ella se corta, yo también me corto yo me corto porque yo pienso que mi familia no me quiere no me quiere porque ellos me tratan mal y dicen de todas las cosas y estoy muy triste ahora, este video porque quería que le, me ayuden a hacer eso y apoyen a todas las chicas o chicos que necesitan les doy y les mando un gran beso a todos chao